Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento estamos en las instalaciones del auditorio de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, en donde se está adelantando un diálogo con personeros de Barranca Bermeja, personeros estudiantiles de Barranca Bermeja y la Secretaría de Educación para definir cómo será el proceso de alternancia en Barranca Bermeja. En este momento precisamente nos acompaña Edwin Navarro, él es líder de alternancia de la Secretaría de Educación, quien nos va a hablar acerca de los puntos que se están tratando hoy. Edwin, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, gusto saludarlos. Bueno, en este momento estamos reunidos con los personeros estudiantiles tratando temas netamente del proceso de alternancia. Ellos tienen bastantes inquietudes en relación a las nuevas normatividades que han salido, especialmente de la resolución 777 del 2021. emitida por el Ministerio de Salud. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros estamos aclarando esas dudas, específicamente con todo lo relacionado con los protocolos de bioseguridad, el tema del ingreso de cada una de las instituciones educativas con sus sedes, el tema del ingreso por parte de los docentes, temas de vacunación, entre otros temas que también estamos tratando. Edwin, ayer hubo una reunión con el alcalde. ¿Qué temas se trataron también allí? Los temas relacionados con la reunión del día de ayer fueron, bueno, se tocaron varios temas realmente. Tocamos temas que hacen referencia al PAE, el programa de alimentación escolar, temas de transporte, también temas de alternancia, temas de conectividad. Los jóvenes también tenían muchas inquietudes, tienen muchas inquietudes relacionadas con esos temas que son neurálgicos para el sector educativo. Quedamos con unos compromisos, entre esos es que le vamos a suministrar la información relacionada con temas de transferencias que ya se han hecho algunas instituciones educativas, además de esta reunión que estamos desarrollando en este momento para ampliar toda la información relacionada con la alternancia educativa. Edwin, muchas gracias y pues esta es la información que se genera en este momento, Barranca Bermeja, los colegios y pues la administración distrital se prepara para que en los próximos días regresen los estudiantes bajo la modalidad de alternancia a los colegios oficiales. Esta es toda la información por el momento, compañeros, continúen ustedes con más en Estudios. Informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras.